Música Déjeme dejarle dos o tres principios que pueden cambiar su vida radicalmente Hoy me lleva a pensar por un momento en un tema que desarrollé para ustedes Que se llama ser vivir Podemos decirle servir pero vamos a decir ser vivir Somos seres diseñados para servir O sea que no encontraremos vida, no encontraremos sentido a nuestra existencia Si no estamos sirviendo Es por eso que es importante que tomemos decisiones en nuestra vida Que vayan a cambiar lo que somos Que vayan a cambiar lo que hacemos en pro de los demás Recuerdo el comentario que hacía mi abuelita hace unos años Y me decía Vladimir el que no vive para servir No sirve para vivir Y es por eso que necesitamos aprender del poder que tiene el servicio En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 10 Hay algo potente A mí me parece impactante esta frase de Jesús Hablándole al enemigo Al enemigo de nuestras almas Viene y le dice lo siguiente en Mateo capítulo 4 versículo 10 Dice entonces Jesús le dijo Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás Que poderosa esta palabra ¿Por qué? Porque me impresiona Que está ahí diciendo el Señor ¿Saben una cosa? Dice Dios Ustedes han entendido a medias Ustedes me adoran Pero no me sirven Y el producto Oiga bien de la bendición Es la suma De estos dos elementos La suma de estos dos elementos Que tiene que ver Oiga bien con Adorar Y servirle Quiere decir que si usted solamente es un adorador Pero no es un servidor Está viviendo a medias Necesita tomar la decisión ahora De decir Señor No solamente te voy a adorar Sino también te voy a servir Para tener completo el combo Digámoslo de esta manera Para tener completa la bendición Yo no quiero bendiciones a medias La quiero completa Por eso es que necesito Hoy más que nunca Hoy más que ayer Necesito no solamente adorar Ser un adorador Sino también ser Un Un verdadero servidor De la obra de Dios En el libro de 1 Corintios Capítulo 9 Versículo del 8 al 10 Digo esto Solo como hombre No dice esto también La ley Por cuanto en la ley de Moisés Está escrito No pondrás bozal Al buey que trilla Tiene Dios Tiene Dios cuidado De los bueyes O lo dice Enteramente por nosotros Pues por nosotros Escribió Porque con esperanza Debe arar El que ara Y el que trilla Con esperanza De recibir Del fruto Mis amados hermanos Este día Es importante Que nosotros veamos Que hoy Hay una comparación Que el apóstol Pablo Está haciendo Con nosotros Nos está llamando Bueyes Está haciendo Esta comparación Y esto no es extraño Para los hijos de Dios No debería ser extraño Para nosotros Que le servimos a Dios Porque cuando El Señor Se revela Allá En los profetas Menores Es impresionante Que hay un ángel Hay una Una manifestación Una epifanía Una Una cristofanía Cuando se aparece El Señor Oiga bien Se muestra Con un rostro De león Pero también Se muestra Con un Rostro De güey Y usted me va a decir Pastor Vladimir De que nos habla Le hablo De algo bien poderoso Es que Es que el puede ser El león Fiero Guerrero Rey Pero también Puede ser el servidor Y esta es la revelación Más poderosa Que tenemos De Dios En medio de nosotros Esta es la revelación Que tenemos Más poderosa Del Señor Que a pesar De ser el Rey A pesar De ser el Señor También es El que sirve Y por eso Esta revelación Del Cristo Como un buey Por eso Es que cuando Me dice a mí Se acerca A mi vida Y me dice Tomad mi yugo Sobre vosotros De que está hablando Está hablando De un buey Está hablando De un animal Y se revela De esa manera Así como Y perdóneme Si a alguno Le molesta Esta comparación Porque son lindas Las comparaciones De Dios Del Espíritu Santo Con una paloma Con una águila Pero cuando vamos A esta comparación A la comparación De Dios Como un animal Como un animal Si Si amados Fue un toro Un toro Que sufrió Un cambio Y que potente Ha de ser La transformación Porque el toro Gallardo Que usted ve En las plazas De España De México Y cuando usted Lo mira salir Con fuerza No es el mismo Que lleva la carreta Porque le han Quitado Le arrancaron Le estirparon Eso que a nosotros Nos cuesta Por eso es que Cuando usted ve Un líder Cuando usted ve Un pastor Cuando usted ve Un ser Entre comillas Servidor Que en lugar De alarte La carreta En lugar De llevar La carga Contigo En lugar De caminar Contigo Lo que hace Es cornearte Entonces usted Diga Ah Este todavía Es toro Este no es buey Porque para ser Buey Necesita sufrir Un Cambio Y es que esto Esto se repite En la Biblia Porque cuando usted Mira la escritura Se va a dar cuenta Oiga bien Lo que le voy a decir Se va a dar cuenta Que la palabra De Dios Nos enseña Que para tener Un pacto Abraham Con Dios Tenía que cortarse Una parte Del prepucio Entonces estamos Hablando Que para tener Una relación Con Dios Para ser Un servidor Con Dios Yo necesito Arrancar De mi vida Aquello Que no tiene Sentido Aquello Que en lugar De traer Bendición Traerá Maldición Nuestra carne Nos impide Ser servidores Entonces comprenda Esta revelación Iglesia Por el amor De Dios Cada vez Que te niegas A servir Es por tu Carnalidad Y cada vez Que nos mostramos Carnales Estamos haciendo Evitando Tener comunión Con Dios Y entrar Al reino De Dios Vladimir Rivas Es el pastor Principal De los ministerios Con paz Internacionales En la ciudad De San Salvador Con paz Es una iglesia Alegre Dinámica Y de las de más Rápido crecimiento En su país La congregación Es reconocida Por su amor A la palabra Y los poderosos Remas Que desde ahí Se predican Muchos La definen Como un centro De entrenamiento Para el éxito En la vida Otros La llaman Una escuela Para el alma En compás Creemos Que quien tiene Una palabra Lo tiene Todo Atrévase A conocernos Déjeme volver A la frase De Jesús Llevad Mi yugo Sobre vosotros Estamos viendo Otra vez Al animal De carga La invitación Para usted Y para mí Es ¿Sabes qué? Hala conmigo Es fácil Dice el Señor ¿Por qué? Porque yo te voy a ayudar Él se está poniendo A nuestro lado Para cargar Para alar Para ir más lejos Es que este trabajo De servir No es en soledad El trabajo Del servicio Es en equipo Es cada vez Que tú sirves Te pones al lado De Dios Cada vez Que usted está Sirviendo a otros Sirviendo en su iglesia En cualquier momento De su vida Usted está Oiga bien Y no sé cuántos De los que están acá Pueden levantar su mano Y decirme Pastor yo soy un servidor ¿Por qué? Porque estoy Alando Las cargas De los demás Estoy caminando Con ellos Estoy sirviendo Con ellos Estoy no dejándolos Tirados Ahí Nadie Que esté a mi alrededor Se va a quedar Sin ir lejos Nadie Que camine conmigo Se va a quedar Sin ser bendecido ¿Por qué? Porque yo soy Un animal De servicio Así se reveló El Señor Con nosotros Y fíjense Qué importante Es este trabajo En equipo En el libro De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 12 Al que venciere Yo lo haré Columna En el templo De mi Dios Y nunca más Saldrá De allí Escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén La cual Desciende Del cielo De mi Dios Y mi nombre Nuevo Mis amados Hermanos Vea qué poderoso Eso El Señor Está diciendo Al que venciere Al que logre Hacer las cosas bien Yo le voy a dar Un premio Y qué poderoso Este premio El premio Que Dios Nos va a dar Es hacernos Columnas De su templo Wow Yo quiero decirle Que aquel Que logra servir Aquel que logra Hacer equipo Con otros Va a sostener El templo De Dios Se vuelven Columnas Sabe que yo creo Que la iglesia Hoy por el mundo No está necesitando Gente que asista Solamente a las iglesias Sino que está Necesitando gente Que sea Columna Que no solamente Estén ahí Para ver los milagros Sino que sean Provocadores De los milagros Que sea gente Que pueda ver A Dios Orar De una forma Soberana De una forma Poderosa En sus vidas Iglesia Por el amor De Dios Anhele No solo ser Un asistente Sino Anhele ser Columnas De la casa De Dios Columnas En las cuales Pueda descansar La presencia De Dios Columnas En las que pueda Descansar La bendición De Dios En una familia Una columna Resiste Una columna Paga el precio En una columna Se invierte Y en Apocalipsis 3.12 Hay una palabra Poderosa Para usted Y para mí Él está diciendo Te voy A convertir En una Columna Que impresionante Es poder Sentir hoy Yo veo Los rostros De alguno De ustedes Este día Y levanto Mis manos Porque yo Puedo Reconocer A las Columnas Que Dios Me ha dado En esta casa Yo puedo Reconocer Hombres Y mujeres Que no están Aquí Para solamente Recibir Algo Sino que Sostienen La obra De Dios Porque el Mismo Jesucristo Oiga bien Esto El mismo Señor Nuestro Cuando vino A la tierra Lo primero Que hizo Fue buscar Sus columnas Lo primero Él no pasó Por aquí Como el Llanero Solitario No De ninguna Manera Él pasó Por esta Tierra Y lo primero Que empezó A hacer Es decir Yo necesito Hombres Que sean Columnas Y se buscó Doce Mire lo que dice La palabra De Dios En Mateo Diez Versículo Dos Los nombres De los doce Apóstoles Son estos Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Hijo De Zebedeo Y así Continúa Las frases Empieza A describir Quienes son Las columnas Quiero decirles Algo En el nombre Poderoso De Jesús Los nombres De las columnas Están escritas En la palabra De Dios Hay un libro Donde todo Lo que tú haces Está siendo Anotado Yo quiero decirle A usted En el nombre Poderoso De Jesús Que todo Lo que usted Haga Todo lo que usted Diga Todo lo que usted Sirva Está siendo Grajado En el libro De las bendiciones En el libro De la vida Por eso es que Servir Vale la pena Por eso es que Servir No debería ser Un trabajo De segunda No debería Menospreciar La oportunidad De servir Déjeme decirle Algo Para terminar Déjeme Pararme aquí Para decirle Iglesia Lo que Dios Quiere hoy Para nosotros Un verdadero Líder Es aquel Que ve La necesidad Y sirve Así de simple Un verdadero Líder Es aquel Que ve La necesidad Y sirve No me diga Que es líder Si usted no está Para resolver Vivimos Para resolver Las necesidades De los demás Somos fuentes Resolutoras De conflictos Esta iglesia En la ciudad De San Salvador Ha sido puesta Para resolver Hay una carreta Que alar Hay cargas Que llevar Hay propósitos Que continuar Hay gente Aquí hoy Que necesita Levantar sus manos Y poder decir Señor Tú tienes que Usarme a mí No está esperando Que lo halen Usted no es la carreta Usted es el buey Usted no es el problema Usted es la solución Este es un tiempo Para darle a Dios La gloria Para levantar Nuestras manos Y profetizar Que nuestras familias Son cambiadas Por el servicio El que es servido No cambia Pero el que sirve Es transformado Aquel que está En servicio Aquel que está Cambiando vidas Aquel que está Ayudando Aquel que suma Que multiplica Ese cambia No espere Que siendo servido Usted pueda ser Transformado Mi Señor Vino aquí Como un servidor Él no vino aquí Para ver Para hacer Lucro De las cosas Él vino aquí A dar Y cuando nosotros Entendemos Que servicio Es dar Entonces usted Ahí donde está Hoy Sentadito Feliz de la vida Pero dice Yo vine aquí hoy No solamente A recibir esta palabra Sino A sumarle A las vidas De lo que están A mi alrededor Es ahí Cuando nuestra historia Cambia Es ahí Cuando nuestra historia Se ve Modificada Yo quiero hacer Un llamado Hoy A aquellos Aquellos Que están En esta iglesia En esta iglesia Y todavía No se han enterado Que el propósito De la vida No es recibir Sino Servir Jesús Nos dejó Plasmada Una vida De servicio Su vida Su vida Entregó En servicio De otros Ve Y haz tú Lo mismo �로 a todos Íivales A drank No refleja E je Amén Son Ailton Son Num Early De la vida Dentro La vida De terra Nos Cos Sino De la vida Se